Este domingo, en esta semana, el caso inverosímil de un reo que desde la cárcel se hace pasar por magistrado de la Corte Suprema y vende sentencias a la medida. Me dijo que había que depositar 850 dólares por los bienes y que 5 mil dólares por la libertad de él. ¿Cuáles son las opciones de la oposición ante la próxima elección de los 54 cargos vencidos orquestada por el FSLN? Y además, el escritor Sergio Ramírez presenta su nuevo libro, Lo que sabe el paladar. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.